...de gusto en nuestro menú especial... ...para las decimoquintas jornadas gastronómicas... ...de la Alto Palancia... ...en el restaurante, Hostal Rural, Espadán... ...entrantes, morcilla de burgos con queso de cabra... ...parmatier de bacalao humado... ...primeros a elegir, potaje del hostal... ...ensalada de invierno con frutas del bosque... ...y daditos de chipalí... ...arroz de bellota con caracoles, perdiz y boletus... ...segundos a elegir, cibet de conejo... ...solomillo ibérico con salsa de arnesa de almendras y calabaza... ...cazuela de caballa marinada con mandarina y hierbas de la sierra... ...y para los postres a elegir... ...pudding de calabaza y almendras... ...flam de mascarpone... ...tarta de queso con arándanos... ...todo acompañado con pan, refresco, vino y café... ...el vino, de las bodegas Vicente Gandía... ...precio por persona, 20 euros, IVA incluido... ...recuerde, restaurante Hostal Rural Espadán... ...en la avenida Castellón 10 de Azuevar... ...teléfono, 964 65... ... Townsendald Rural... ...gazard... ...el vino, 10 buscá y trodé... ...teléfono, 10 buscá y trodé... ...número, 10 buscá y trodé... ...número, 20 buscá y trodé... Gracias.